A través de Twitter, directivos de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara celebraron que el evento librero haya sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Raúl Padilla, presidente de la feria, se dijo emocionado y agradecido con la Fundación Princesa de Asturias por reconocer a nuestra feria, la cual aclaró que el evento reconocido como el más importante de Hispanoamérica es de todos. Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara, agradeció a nombre de todo el equipo el reconocimiento y aseguró que todos están felices por recibir el premio.